El taller de platería Mapuche, Armalén, su función principal es difundir las expresiones artísticas del pueblo Mapuche. Eso involucra todas las artes, textiliría, alfariría, madera, difusión de la cultura. Pero a lo que nosotros 100% nos dedicamos es a la platería Mapuche. Aquí se hacen las barras y quedan listas para laminar. Laminar es un proceso para transformar la plata en láminas, así como esta. Ahora vamos a hacer el proceso de laminar esta barra. Esta lámina actualmente está a 0,80 centímetros, especialmente como para seguir trabajando, o sea, estirarla nuevamente, o sea, porque tenemos que llegar a una medida más o menos de 0,40. Este que está aquí, este se llama para nosotros un micrómetro, que nos permite medir la lámina e ir regulando el espesor de la lámina. Esto tiene un proceso, o sea, igual hay que ir regulando muy despacio porque si no la máquina se tranque y la lámina queda trancada. Ya, se va dando vuelta de acuerdo a cómo va adelgazando la lámina. Está en la medida punto, o sea, 0,45 como para poder cortar recién un aro, un chaguay. Ahora, con mucho cuidado comienza el proceso de dibujado. Es como un ñemín que se hace en la lámina. El ñemín significa dibujar. Este diseño que está acá nosotros lo dibujamos aquí en la lámina. Luego, que está dibujada, nosotros hacemos perforaciones en las láminas para poder calar, para que queden este diseño. Entonces nosotros utilizamos esta máquina aquí, es un talabro eléctrico, porque se tiene que hacer presión hacia abajo. Y se coloca ahí y se baja la manilla. Se hace la perforación donde uno quiere calar aquí. Ya, con mucho cuidado. Se coloca la sierra posteriormente acá, y ahí vamos a cortar. Ese marco se llama marco de sierra. Antiguamente, como decía, estos perforaciones, calados, se hacían con martillo. Proceso de limado se llama esto. Bueno, nosotros acá en el taller le colocamos un sello a la plata, que es el 950, 980. Y cuando la plata es 1000, también se le coloca 1000. Este diseño de Chahuay es uno de los más antiguos del pueblo mapuche. Según los libros y todos los historiadores, esto tiene más de 700 años. Este candadito que está acá. que caracteriza, es uno de los más antiguos, aparecen todos los diseños de los aros. Y se coloca acá, en este orificio para dar la forma. Este es un fierro especial. No todos los fierros sirven. Bueno, para poder soldar, nosotros utilizamos esta parrillita que está acá, que es bien adaptada para el taller, es bien chiquitita. Ya exclusivamente para soportar el calor, porque se suelta a una temperatura también que puede traspasar y quemar acá. Y aquí se le hacen las terminaciones al aro. Ya se lima. Se hace todo un arreglo para poder colocar el gancho ahí que va a ir en el aro. El proceso de limado, de terminación del gancho. Ahí está, ¿ves? Ahí terminó, ahí terminó un aro. Que es el proceso final de un aro, ¿ves? Un chaguay. Ahora lo vamos a lavar este, que ha sido, que permite limpiar la joya una vez, pasando por todos los procesos. Pues lo que hicimos allá fueron estos chaguay, y tienen estas terminaciones, ¿ves? Todo lo que se fabrica en el taller atrás, nosotros lo exponemos en esta vitrina. Tiene diseño de lunas, ¿ves? Que representa para nosotros todo lo relacionado con lo femenino. ¿Ves? La femenidad, la reflexión, la sabiduría viene de la luna. La luna es la energía femenina, que unida a la energía masculina que proviene del sol, que es Piyan Antu, Piyan Quiyan y Piyan Antu, que son los integrados de dar energía al ser humano acá en la Tierra según nuestra forma de ver el mundo. Por eso nosotros lo transformamos a miniatura en todos los trabajos. Ha sido un desafío y continuamos, y esperamos que esto siga siendo un desafío por mucho tiempo más, para dejar a los que vienen, o sea, a las futuras generaciones, este arte. para que continúen difundiendo nuestra cultura, porque mientras exista un mapuche, va a existir cultura, va a existir idioma, va a existir tradiciones, y eso es por lo cual nosotros vamos a continuar trabajando. ¡Gracias! Coligüe significa palo mapuche, ya sacado de la quila. Ahí pueden fijarse que cae toda la tierra. Esta lana quedó muy bien lavada, por eso que no tiene mucha, algunas veces tienen espina, porque las ovejas se acuestan al lado de las pica-pica, la pica-pica también es una planta que sirve para teñir la lana, para sacar colores vegetales. En este caso, nosotros le vamos a presentar en esta ocasión, con margarita, le vamos a presentar lana natural y lana teñida, con anilina mezclada con un poco de mulpul. Mulpul es un hollín, y se mezcla con la anilina para teñirla, para sacar un... Entonces yo voy a descalmenar la lana. Esa es la etapa del descalmenado. La lana se descalmena. Y después de descalmenar la lana, uno empieza a estirar la lana. Anda, a ver si tu papá termina. Bien estiradita. Y después de una vez que esté bien estiradita la lana, se empieza a hacer un toy así en la mano, arrollado. El mapuche lo que tiene es que le gusta trabajar bien la lana, tirarla así bien descalmenadita, y después la empieza a trabajar con el uso. Y después de fuera del hilado, ya empieza uno a aumentar el hilo en el uso, y ahí se empieza a trabajar el... Empezamos a trabajar el telar. Voy a empezar a hacer este que le hicimos, el toy de la lana. Este, empezamos con el... Este le dicen al uso, a este le hicimos chinkus. ¿Y qué significa eso? Uso. ¿Y por qué se le ponen la papa al final? A esto se le pone la papa para que así el uso pueda dar vuelta. Y si no, si uno no le pone la papa, no puede empezar a trabajar el uso. Y ahí, con este empieza a dar vuelta. ¿Y siempre se le puso papa o antes se le ponen? No, nosotros le ponemos papa ahora porque por este momento no tenemos el... el chinkus de piedra. Nosotros utilizamos uno de piedra, así que tiene huequito, y ahí le ponemos luz. ¿Haciendo telar? ¿Ah? ¿Lo que más le gusta hacer en telar o...? Sí, sí me gusta hacer... trabajar en telar. Es que yo muchos años voy a ir trabajando en telar. Y así que no me olvido de seguir trabajando en telar. ¿Y se entretiene a ti? Claro, y uno se entretiene, pero resulta que cuando uno está tejido... y uno se entretiene. ¡Ay! 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 de oro estos palos que nosotros vamos a colocar aquí arriba esto lo hicimos luego nosotros esto entonces empezamos a a trabajar el telar colocamos los palos aquí arriba esto sí que me quedó un poquito uno más arriba otro más abajo así pero resulta que esta parte de ahí me quedó así entonces colocamos el otro acá ahí y empezamos entonces empezamos a trabajar el telar tengo que urdirlo a pintura esa tinta el color al hilo a mí me gusta más urdir para así más para que estar así porque uno tiene diferentes maneras para urdir uno puede colocar los palos así así botadito y ahí uno se siente en una silla y se pone a urdir pero resulta que no tiene que tener otra persona para o este urdir así y así no para uno utilizar trabaja sola nomás que haya más corto también el día porque son puros colores así el mapuche natural así que no lleve ningún hilo de se puede decir de fábrica ni que sea el puro hilo así natural de de lana esto es todo es de lana porque este lo negro es lana y el blanco es pura pura lana blanca natural queremos un poquito una compañera para hacer el mí mismo porque se burde a dos platos y entonces ya pero traté de urdir esto y así que me quedó bien bonito bonito me quedo gracias Gracias. 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 Gracias.